Le he dado al play, hello gente, aquí es Cody en esa extraña situación en la que últimamente me encuentro cada tantos meses de estar en casa de la familia y que anuncien algo y que yo diga, madre mía tenemos que hablar de esto porque no puedo no comentarlo, no tengo acceso al PC, no tengo acceso a editar, pero me da igual porque tenemos que hablar de esto. Ya sabemos que Sonic Frontiers, ese juego de mundo abierto de Sonic va a salir a finales de año y sabemos que va a ser grande por lo que se está comentando, lo que se está comentando sobre todo la gente que trabaja en el juego. La cosa, no es el único juego de mundo abierto de Sonic que sale este año, de hecho mañana mismo sale en Roblox un mundo oficial o una especie de juego dentro de Roblox, no sé cómo funciona Roblox la verdad. Diría que es un juego dentro de Roblox de Sonic oficial creado por GameFan en colaboración con gente que es fan de Roblox, que trabaja en fangames y mods de Roblox, no sé cómo va lo de Roblox, no sé si son fangames o mods o cosas que la comunidad crea dentro de Roblox. Perdón por no ser entendido, pero este es uno de esos juegos que rompe con todos los límites de ese esquema, de ese juego tan estilo Lego, no sabría decir si Lego, bueno los personajillos son tipo Lego, pero la cosa aquí es que al menos los modelos de Sonic, de Tails y de Knuckles, que los tres van a ser jugables, no sé hasta qué punto cada uno tendrá sus habilidades, porque no estoy seguro de cómo funciona Roblox en ese aspecto, pero sí que por lo que se ha visto Sonic tiene mucha pinta de controlarse totalmente como Sonic, puede ser que los tres personajes se controlen exactamente igual porque sé que se puede jugar con cualquier personaje de Roblox, pero ¿de qué va a ir todo esto? Vale, primero, tendremos cinco zonas, una de ellas será Green Hill, y luego las otras no sabemos qué serán, y luego otra de ellas todavía no va a salir mañana, sino que saldrá en una futura actualización, junto a jefes, junto a más añadidos, ¿de qué va el juego? Podemos interactuar con otros jugadores, podemos hacer carreras con ellos, podemos conseguir un montón de objetos para ir subiendo nuestro nivel, y me parece que eso te hace ir más rápido, si te fijas en el principio del gameplay, Sonic está subiendo de nivel como cada pocos segundos a lo 13, 14, 15, 16, 17, pero luego va avanzando el vídeo, y lo ves como 274, y ahí sí que se queda más rato parado, Sonic va pillando unos cristalitos, que no sé si es eso lo que le hace subir de nivel, o si es algún otro tipo de objeto, he visto en el gameplay que aparece Sonic corriendo contra otros Sonics, y digo, vale, bien, podemos ver que va a ser competitivo, va a haber carreras entre varios Sonics, va a ser un mundo abierto, que además tiene muchos loopings, muchas plataformas tipo Sonic, que es algo que por ejemplo, hablando de Frontiers, muchos hemos dicho, oye, aquí no falta un poco las típicas estructuras de un juego de Sonic, tal, no estaría bien que metieran esto por aquí, pero aquí lo ves y dices, no falta nada, está todo lo que tiene que estar en su sitio, sí que es cierto, que me he dado cuenta viendo el gameplay, de que he dicho, ostras, aquí no estaría mal que tuviera un poco más de chicha, porque hasta cierto punto he visto mucho de Sonic corriendo en línea recta, sí, cruzando algunos obstáculos, pero sin mucho problema, creo que el objetivo aquí, que igual no se ha podido ver tan claro en el gameplay que ha mostrado, el objetivo debe ser ser el más rápido, ser el de más nivel, no espero, tampoco deberíamos esperar, primero, de un juego de este estilo, un gameplay súper rico, súper profundo, increíble, lo que sí que parece respetar muy bien la esencia de Sonic, de hecho, incluso permite que consigas tus propios chao, te pueden acompañar unos chao, como desbloqueables, no sé si te añaden algo, no sé si será como en Sonic Chronicles, que te daban algún tipo de plus, alguna habilidad especial que te viene bastante bien, podría ser algo por ese rollo, la verdad es que no han dado tampoco mucha información en profundidad, nos han hablado de eso, de lo básico, que vas a hacer carreras contra otros jugadores, que vas a explorar ese mundo abierto, que vas a... va a haber bosses, no sé si en esta versión se ha dicho que en una futura actualización habrá bosses, eso ya os lo he comentado, pero no sé hasta qué punto estarán ya o cuánto van a meter ya de por sí, me ha sorprendido la verdad la noticia, porque no me lo esperaba, sí que tiene mucho sentido que lo saquen ahora, que acaba de salir la película y que ha sido un bombazo, por cierto, ya que estamos hablando de esto, la película ha batido el récord de película de videojuegos en Estados Unidos con el mejor primer fin de semana, cosa que ya era el récord de la primera película, ahora esta segunda ha batido a la primera y es como, buen trabajo, Panamon, bien hecho, y además, le sumas esto, le sumas que en Roblox van a meter un mundo abierto que creo que va a ir muy bien para acostumbrarnos a lo que nos viene de cara a final de año. No sé hasta qué punto va a ser exactamente lo mismo tampoco, porque no va a ser lo mismo, queda muy claro que en Frontiers, primero, tiene pinta de que va a haber bastantes, bastantes diálogos, porque no quiero tampoco meterme mucho en este tema, pero el otro día en el canal de Sergi, mi amigo Sergi, le hice una entrevista a Ángel de Gracia y él mencionó el tema de que parece un juego muy grande, no sé si se referiría a que tenía mucho más que doblar que otras veces, pero esa fue la sensación que me dio a mí. Entonces, que por cierto, muy guay en la entrevista, ¿vale? O sea, de verdad, la vi muy ilusionado, pero bueno, que me estoy saliendo del tema. Nada, que tiene pinta de que están yendo bastante en serio, de que están queriendo hacer algo bastante grande con Sonic, y yo tenía el miedo de decir, ostras, SEGA, deberías estar aprovechando ahora el momento, sacar el Origins, es lo que yo pensaba que igual iría bien para ahora mismo, pero me he encontrado con esto del mundo de Sonic, de Roblox, que creo que se llama Sonic Speed Simulator o algo así, debería saber el nombre si estoy dedicándole un vídeo aquí comentándolo, pero no me lo sé. En cualquier caso, visualmente se ve muy chulo, no me esperaba tampoco que Tails y Knuckles fueran jugables, no se ha visto ninguna imagen de Knuckles, pero de Tails sí. No sé, de verdad, no soy entendido de Roblox, así que no sé si Tails tendrá la misma jugabilidad que Sonic o no. Estaría guay que él pudiera volar, que tuviera desafíos diferentes, pero en cualquier caso, no parece que estén desaprovechando el momento. Sí que es cierto que quizás Roblox sea algo un poco más cerrado a la comunidad, algo que fuera de la comunidad no llegue a tanta gente, pero quizá es bastante posible que youtubers famosos y streamers le echen una jugada y a raíz de eso sí que llegue a más gente y que todo el mundo tenga más a Sonic en mente, con lo cual, no sé, cualquier cosa que nos lleve a que la gente piense en Sonic de forma continua y lo tengan presente, guay. La verdad es que me gustaría mucho poder streamearlo o poder hacerle un gameplay grabado mañana, pero como os voy diciendo, ando por aquí con la familia y no me es posible hacerlo, así que nada, llorando, la semana que viene cuando pueda volver a tener mi ordenador a mano, intentaré grabarlo, intentaré streamearlo, o al menos cuando lo juegue intentaré dar mis impresiones por Twitter o por cualquier parte. Pero bueno, la cosa es esa, estoy aquí tranquilo, en casa de la family, no queriendo para nada llorar por el hecho de no poder jugar al Sonic Speed Simulator este, lo siento de verdad, si me estoy inventando el nombre no es mi intención, pero bueno, por cierto, si os lo preguntáis, estas tiritas, no os preocupéis por mí, estoy bien, estoy bien. Y poco más, no sé, estoy en un momento en el que tengo muchísima ilusión en cuanto a Sonic después de la película, es que me es imposible no estarlo, qué guay, chicos, o sea, siento que este año va a ser diferente. Igual me estoy viniendo muy arriba, pero llevo como una semana, o quizás dos, tres semanas desde que vi la película, que digo, qué bien todo, ¿no? Qué bien todo. Igual me están subiendo las expectativas a las nubes, demasiado. Espero, espero, no sé, espero no arrepentirme del hype, pero ahora mismo, ahora mismo me está viniendo el hype, me estaba tratando de llegar, pero estaría bien que pronto anunciaran cosillas de Frontiers. Yo creo que esto es una pequeña toma de contacto, ¿vale? Yo creo que es algo para acostumbrarnos al rollo con Sonic. Sí que creo que Frontiers no será de este estilo tan plataformero, probablemente tiene un poco más de las batallas, de misiones con personajes que te hablen, de objetivos más grandes, pero lo dicho, toma de contacto, acostumbrarnos a ello, acostumbrarnos al rollo con Sonic. Sí que es cierto que tiene una esencia muy fangame, lo que hemos visto de este juego en Roblox de Sonic, pero al mismo tiempo tiene ese toque de, oye, tiene la esencia fangame, pero se nota que le hemos metido dinero para que puedan trabajar en esto más en serio. Así que yo creo que podemos estar bastante positivos en cuanto a ello. Así que tengo muchas ganas de jugarlo y de que lo podamos jugar todos. Y bueno, qué digo, si lo vais a poder jugar muchos antes que yo, pero bueno, la cosa, que le tengo muchas ganas, portaros bien, comeos los cereales y los garabanzos que son buenos para vosotros y hablamos otro día cuando pueda hacer un vídeo más currado. Os quiero chicos, os llevo en la patata. Mucho Sonic, siempre Sonic, nunca des Sonic A's. Y eso, se me da muy mal cortar vídeos cuando no puedo editar, de verdad, es algo que no sé controlar, es, no sé, es mi punto débil. ¡Suscríbete al canal!